¡Hola, mi gente! ¡Hola, mi gente! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Qué quiero? ¡Tu sorrisas! ¡Sí, señor! Y así, ya puedo decir, misión cumplida. Mejor no veas este vídeo sin compañía. Prepárate porque hoy lo vamos a pasar de miedo en este episodio de número 13. ¿Ya veis por dónde voy? ¡Vamos a ello! Sí, sí, sí. Vamos a hablar de lo que nos da escalofríos. ¡El terror! Porque todos tememos algo, pero ese algo no es lo mismo para todos. Y por ser el episodio 13, nada más ideal que hacer ese pequeño homenaje a ese género tan intenso. Distribuidos en diferentes camadas, formatos y aspectos, el terror puede ser algo muy sutil o muy directo. Depende de muchos factores, pero sobre todo del que lo experimenta. Cada uno lo sufre o lo disfruta a su manera, con lo que hoy haremos un recorrido terrorífico a todas esas facetas del miedo en el cuerpo. Literatura, cine, videojuegos, teatro, performances, atracciones infantiles y notas infantiles. Lo cierto es que el terror nos gusta, nos atrae, queramos o no. El terror vende. Hay algo sobrenatural dentro de cada uno de nosotros que nos hace más inquietos, casi hipnotizados hacia el miedo. Es como una reacción espontánea del cerebro que te puede hacer actuar de diferentes maneras. Desde superfuerza o velocidad, un gran chillido, el frío en la espina, o simplemente parálisis total. Y me refiero incluso a de órganos internos que incluso pueden llevar a la muerte. Caramba, vete de aquí, hombre. Espera, estoy dando demasiado al coco, ¿verdad? Vamos a hacerlo de manera más gráfica. Al fin y al cabo, esto es un vídeo para reírse, caray. Que no quiero luego no poder ir al baño o a la cocina de noche por miedo a alguna sombra. ¡Bú! Pues hagamos un juego. Cuando digo terror, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Tu pareja? ¿Tu jefe? ¿Tu sueldo? ¡Uff! Espero que no. ¡Ah, ya sé! ¿Tu vecino con el reggaetón a tope? ¿Ir al Ikea un sábado? ¿Probar la nueva receta que ha preparado tu cuñado? ¿Tampoco? Bueno, no pasa nada. Lo que digo es que, probablemente, lo primero que se os ocurra sería una película, o quizás algún libro. Claro, es algo muy personal, pero las películas de terror pueden ser el ejemplo más gráfico para ello. ¿Y las películas? ¿Muchas de ellas? ¿De dónde salen? Pues de libros, relatos, cuentos o de cómics incluso. En fin, de la literatura. Desde Edgar Allan Poe a Stephen King, pasando por Bram Stoker, Link Vist o Robert Kirkman, lo que encontramos es un abanico casi interminable de historias excelentes y otras no tan buenas, que tienen el objetivo único de dejarte helado, de piedra, con los ojos sin pestañear. Bueno, muchos prefieren tenerlos cerrados, la verdad, o sin ganas de llegar a casa en soledad. Podremos nombrar algunas maravillas como Drácula, Déjame Entrar, La Máscara de la Muerte Roja, El Resplandor, The Walking Dead, El Gato Negro, 120 días de Sodoma y Gomorra, Frankenstein. Cada uno con su estilo determinado. Es normal que la mayoría o todos los nombrados aquí acaben con su versión en cine, serie, videojuegos, obras de teatro, muchas veces de manera magistral y muchas otras un auténtico desastre. Pareciendo incluso obras distintas. Vaya que según el libro que leas, conseguir dormir, sobre todo sin pesadillas, será todo un reto. He dicho antes que el miedo vende, y si además le añadimos el sexo, pues venta asegurada. Y estos eran principalmente los dos ingredientes usados en la mayoría de películas de los años 80 y 90, los populares Slashers. En resumen, era un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que en el primer Fuki Fuki, fuera de hora o el consumo de alguna sustancia ilícita, ya era lo equivalente a comprar el ticket al más allá. Y de las peores formas posibles. Estilos de cine de terror hay varios. Como ya ha mencionado Slashers, cuando un asesino imparable sale matando gente a diestro y siniestro. Pero también el gore, que nos da imágenes muy detalladas y explícitas de partes desmembradas del cuerpo. O el horror, que normalmente trata de presencias o manifestaciones paranormales. El terror psicológico, donde los delirios y alucinaciones de los personajes se confunden con la realidad. El thriller o suspense, normalmente una búsqueda constante en solucionar algo que ha sucedido, sea un secuestro, asesinato, desaparición. También está el survival horror, que aunque originalmente el término era nacido de los videojuegos, suele tratar básicamente de que los personajes puedan salir vivos de la situación, siempre con criaturas de por medio. Zombies, monstruos, caníbales, vaya, cualquiera que invitarías a casa a un café. Por supuesto, la interacción en directo también tiene cabida aquí, ¿cómo no? Desde ya mencionadas obras de teatro, como espectáculos, restaurantes temáticos y también aquellas atracciones en parques y ferias. ¿Quién nunca se ha borrado de miedo en un pasillo de terror? Encima después de ver la mítica peli esta de 81, Carnaval del Terror, sobre un grupo de amiguetes que deciden divertirse después que cierre el parque. Pagarás por entrar, rezarás por salir. Mal idea chicos, mal idea. ¿Y os habéis dado cuenta de que siempre esas atracciones están a tope? ¿Con largas colas? Pues eso, nos gusta el miedo, nos encanta. Masoquista es lo que somos. También los escape rooms, muchos con temática de miedo y terror. Y como no, juguetes. Incluso hay algunos de origen dudosa. Tenemos también ellas, las leyendas urbanas, claro que sí. Desde Chupacabra, La Llorona, La Autoestopista de la Curva, Atraco a un Riñón, Cartas en Cadena, La Dama de Blanco, Los Cuadros de los Niños Llorones. Caramba, me acuerdo de pequeño que este último me daba mucho, pero mucho miedo. Principalmente porque en casa tenía un cuadro parecido, aunque no era el mismo. ¡Vete para allá! Lo cierto es que sea cual sea la cultura, las leyendas urbanas están presentes, muchas de ellas incluso con mucha fuerza, a las que siempre hay alguien que asegura haber presenciado tal hecho. La típica historia del amigo de un amigo, que jura que es verdad. Menudo jeta. Y hacemos una parada en ese apartado que no deja nada que desear, los videojuegos. El catálogo es también muy largo, y desde allá atrás con el mítico Haunted House, que usaba un plástico en la pantalla, increíble. Pasando por Halloween, Viernes 13, luego Castlevania, Splatterhouse, Alone in the Dark, Left 4 Dead, Dead Space, hasta llegar a los juegos actuales como The Last of Us, Resident Evil, Silent Hill, Until Dawn, Rush of Blood, entre otros. Lo cierto es que el mundo de los videojuegos se ha puesto muy en serio para transmitir el terror, el suspense y el miedo a la jugabilidad. Yo os digo por mi experiencia propia que muchas veces jugando a oscuras, me daba un poco de coraje seguir jugando según qué juego. ¡Madre mía! Vamos, que el terror y los videojuegos son una combinación perfecta. Una fusión de múltiples sensaciones, euforia, angustia… ¿Por qué no te callas? ¡Vale, vale! ¡Basta de filosofía! Pasemos pues a la recomendación del día. Hoy recomiendo la última entrega de la saga Resident Evil, Village. Acaba de salir ese juegazo donde Capcom nos entrega el octavo juego de la franquicia que a lo largo de los años nos ha hecho luchar contra zombies, mutantes y otros seres sobrenaturales. En esta entrega de la saga de survival horror, Resident Evil Village nos devuelve a la primera persona, como ya pasó en la séptima parte, y nos llevará a una aldea maldita aislada en un clima hostil y frío, así como asediada por extrañas criaturas que hacen la vida imposible a los habitantes. Todavía no tuve el honor de jugarlo, pero por lo que vi, tiene muchos elementos de los capítulos 4 y 7 de la saga, principalmente por ser una continuación inmediata del 7. Acción, puzles, sobresaltos, miedo y sustos. Muchos sustos. Tienen presencia marcada en toda la franquicia. Como podéis ver, aquí podéis apreciar varias capas del terror. Una historia, lo que sería un cuento o relato inventado, la escenificación de toda la trama, la interacción en sí e incluso una pincelada de leyenda urbana. Dado que uno de los personajes villanos parece ser inspirado en una reciente leyenda urbana japonesa, llamada Hashishakusama, o como se diga la cosa esa, lo que sería una mujer espectacularmente alta, como 2 metros y medio, de tez pálida y aspecto elegante y maternal. Lleva un vestido blanco y largo, haciendo conjunto con la gran Pamela, que le cubre su oscuro pelo, y va detrás de niños para secuestrarlos. ¿A qué se parece a Lady Dimitrescu? En definitiva, Resident Evil Village nos llevará de lleno a sorpresas, momentos de gran impacto y un buen cóctel con el sello característico de la franquicia. ¿Y qué? ¿Os habéis asustado? ¿Vais a dormir bien esta noche? Venga, no seáis leoricas. Deja tu like si te ha parecido interesante. Y si no, también, ¿vale? Si no, cuidado con la mujer de blanco, ¿eh? Comenta aquí que te da más miedo, sea película, libro, juego, tu vecina, lo que sea. Bueno, señores y señores, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta entonces, cuidaros mucho. No olvidéis dejar ese super like y principalmente suscribiros al canal. Beso. Bue, 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 C